Un día muy religioso prácticamente, bueno las autoridades a veces quieren cambiar, pero la iglesia se opone a eso, a ese día que se cambia. Bueno, ustedes saben que es una fiesta muy popular y muy esperada por los niños, sobre todo para promover la inocencia, que la hemos perdido porque ya ningún niño cree que son los reyes, ya son los papás, pero lamentablemente. La iglesia sí permanece y celebra la fiesta el día que corresponde. ¿Cuándo es? El 6, o sea el 5 en la noche a esperar el 6. El Estado, como tiene también todo derecho y puede hacerlo, pues lo celebra el lunes siguiente, pero en la iglesia. En la iglesia seguimos celebrándolo, así hay fiestas que no se mueven. Esa fiesta religiosa no la movemos. Bueno, son disposiciones del Estado, la iglesia los respeta, pero no la comparte. Usted en lo personal, padre, no está de acuerdo que se mueva para el lunes 9 con tantos días feriados aquí en la República Dominicana. Eso es igual como la fiesta de Juan Pablo Duarte. Que supuestamente el Estado también fue cambiado para el 30 de este mes. Sí, eso ni se celebra una cosa ni se celebra otra. Es el problema de eso. Y fiesta como Juan Pablo Duarte, que es el padre de la patria, que es una persona. Nosotros estamos trabajando este año con el tema de la honestidad en la vida política, en la vida social, en la vida familiar. Y fue un hombre honesto y es un referente para el pueblo dominicano. Entonces, en torno a su nacimiento debiéramos de pensar mucho, pero se mueve para otro día. Ni se piensa el otro día en él, ni el mismo día. O sea, que para mí es una pena. O sea, yo en ningún momento he estado de acuerdo, pero hay que aceptarlo. Y hay que pensar en otros elementos que son fundamentales, como son las tradiciones, como son los valores patrios que se deben mantener. Gracias, padre. Gracias, padre.